hola buenos días a todos o buenas tardes depende del momento en que me estéis viendo bueno pues hoy vengo con el vídeo de Yepoda vamos a ver con el vídeo de la rutina para este verano con productos coreanos de la marca Yepoda vale bueno antes de nada daros las gracias como siempre a todos los suscriptores y a todos los nuevos suscriptores por estar ahí y verme un ratito que paséis por el canal y que pues os gusta pues suscribiros y darle a la campanita para que youtube os avise de los vídeos que yo voy subiendo que no me conocéis mi nombre es Lola y este canal que es vuestro canal se llama de todo un poco pues comenzamos bueno chicas y chicos hoy os voy a presentar lo que es la rutina de tratamiento para el verano vale porque para el verano y bueno para el verano porque lógicamente en el verano al sudar más nos salen sobre todo en pieles mixtas y grasas salen más más brillos salen más granitos y entonces para evitar que también se dilatan más los poros de la piel y en fin pues para todo eso es la rutina del verano que yo os voy a explicar con estos productos que son productos coreanos que ya lo sabéis no es el primer vídeo que os hago de ellos se presenta los productos en otros vídeos que también tenéis ahí los enlaces vale y aquí intentaré dejaros también los enlaces bueno que deciros que es una empresa de yo lo dije en otras ocasiones que es un es una pareja jovencita vale y que son todos productos naturales 100% son veganos eso no tienen parabeno no tienen químicos son totalmente naturales y que donan en 1% para el medio ambiente de los ingresos que obtienen una vez dicho esto en la marca de poda se llaman así pero tiene productos pues para el día para la noche bueno ya os he ido presentando algunos otros he dicho otras veces os he enseñado la presentación de cómo viene os trae siempre os voy a enseñar primero cómo viene que quiero esto en otro tiene cerradito y luego cuando se abre viene para que se pueda ver creo que lo estaréis viendo bien y así viene presentado el producto bueno viene siempre con con un folleto explicativo de todos sus productos veis donde explica para que vale cada cosa bueno pero yo hoy os voy a presentar lo que es la rutina y después las reposiciones que he hecho de este producto que yo estoy encantada con él ya me veis la piel yo llevo utilizando la ya por lo menos dos o tres meses desde que empecé os podéis ir a vídeos anteriores desde que hice la el primer vídeo yo ya he llevado un tiempo utilizando lo y bueno también me he hecho yo la rutina para daros mi opinión vale porque es muy importante también el que yo lo utilice el que yo la haga para que yo os pueda dar mi opinión yo tengo una piel sensible no la tengo totalmente seca pero sí tirando de normal a seca yo estaba un poquito así al ser un poquito también más para pieles mixtas y grasas porque he dado que la el fetos que es la mascarilla es un también puede secar un poquito la piel estaba un poquito reacia aunque yo ya me la había puesto anteriormente y a mí no me vino mal ya lo dije y además es como si calzara la piel que no te borra arrugas pero no hay nada que la borre pero si te las disimula bueno cuál es el tratamiento que nos viene para el verano vale pues el tratamiento de el verano sería por supuesto lo primero la doble limpieza que ya hemos dicho gradoble limpieza lo haríamos con el de cal y con él el buble pues sería primero que ellos que luego lo dejo todo en su bus y como veis este sería lo que es el bálsamo para limpiar y desmaquillar que ya os lo dije no y para la doble limpieza viene con su una cucharita le digo yo que es una espatulita que es así y que es muy mono se la veis además es que pesa y se coge muy bien el producto y se coge fenomenal el producto es este lo voy a abrir yo todavía tengo porque yo con muy poquito tenés maquillas emulsiona muy bien con el agua mira hombre ya le va quedando menos a ver tendré que hacer dentro de no mucho pero vamos que si veis que si veis pues es esta vale este es ya lo hemos visto me voy a meter la mano chicas es que la manía lo vimos en el primer y le sería como lo voy a poner aquí otra vez para que lo veáis este sería el bálsamo ahí yo lo pongo esto se emulsiona así es en aceite que es el primer paso en aceite y no lo aplicamos en toda la cara a mí no me llora hay alguna dice que los ojos a mí los ojos que los tengo súper sensibles no me lloran yo tal y cual me veis con el rímel puesto y todo me lo doy me lo emulsiono con una poquita de agua lo haces así con una poquita emulsionas y yo me hago así me limpio bien en movimientos circulares los ojos me limpio así bien y con una muselina con agua templadita me retiro todo y a mí no me da o sea ni me lloran ojo yo os digo la verdad y sabéis que os digo la verdad no miento nunca no miento porque no tengo necesidad de mentir y emulsiona muy bien y a mí me limpia me retira todo fenomenal se queda todo en la muselina luego la la limpio bien la muselina también tienes la de yepoda pero bueno pues la muselina también es independiente si queréis utilizar otro la podéis utilizar pero vamos que también de podate da la muselina tiene que te la manda con el que tú compras la doble limpieza pues te la manda te manda a la muselina con con la doble limpieza también o sea yo creo que he incluido en el precio de esta forma os dejo para que bichéis bien todo lo que queráis en la en la web vale este sería el segundo paso que es de la limpieza que sería en agua vale ya lo expliqué también pero lo vamos a ver no obstante bueno pues se pondría así un poquito lo voy a poner así a ver si lo veis bien sale en espumita esto es una maravilla vamos a ver esto también es folia un poquito la piel tiene un poquito para esfoliar y para blanquear que es muy importante también para las manchas y para todo esto en este producto vale este es el que este reseca más porque es en agua este es en aceite y no reseca nada este para piel sensible si yo siempre os he dicho que si queréis elegir siempre elegéis en el aceite porque este sería para acabar de retirar con agua vale con muy poquito tenéis este aceite yo me echo dos pan uno más grande otro más pequeño y con un poquito me limpio como cualquier jabón emulsiono con una poquita de agua me retiro con agua ya con agua fresquita y me lo seco con la toalla es para acabar de retirar lo que haya quedado de maquillaje y lo que nos haya quedado del producto anterior del aceite y todo vale entonces tenemos estos dos productos para la limpieza para la doble limpieza que sería el bálsamo en aceite y después en agua limpiador en agua limpiador en aceite son productos naturales todos ya os he dicho otras veces los ingredientes no me voy a poner a decir ingredientes porque pero vamos que los tenéis todos en la web si lo queréis ver he llevado a cuchillo lleva es que son productos son componentes naturales y todos buenísimos es hay que deciros bueno ese sería el primer paso vale sería la doble limpieza una vez que nos hayamos hecho la doble limpieza pasaremos a utilizar el de puli fiti que sería este que viene este es un esfoliante para esfoliar un poquito la piel es un esfoliante ligero no es muy fuerte es este vale y que viene así y esto sería el segundo paso tras la doble limpieza para esfoliar la piel para esfoliar y retirar células muertas voy a enseñar cómo va veis es muy como una gelatina si veis y no se nota que lleva ni ni así ni y no se nota no se nota ni nada ni nada mirar cómo se queda este este serum tal cual se me caen las cosas chicas perdonadme se queda tal cual y es muy montuosa lo dais, lo dejáis puesto esto no hay que retirarlo ni nada, esto lo dais como cualquier otro serum pero es un serum que lo que va a hacer es ir se llama Purifiti por eso, porque es eliminar las células muertas que se vayan eliminando las células muertas de tu piel y minimiza los poros, es decir los poros que con el calor normalmente se dilatan esos poritos los va a minimizar, es decir, a hacerlos pequeñitos porque un poro grande es más propenso a que le entre suciedad y en el momento que entra suciedad se puede infectar y cuando sale el grano el punto negro y todo eso, entonces antes de que salga de lo que se trata es de evitar que se infecte que se infecten los poros que salgan los granos que quitar ese exceso de sebo también para que no no salgan no nos salgan granos en la piel y matificar y matificarla un poquito ¿vale? este está ahí más indicado para pieles de mixtas y grasas también para aquellas personas que tengan yo tengo por ejemplo el poro muy abierto y entonces a mí me viene bien que me limpie porque muchas veces a lo mejor me sale grano no de que tenga la piel grasa sino porque se me ha infectado el poro porque solo tiene el poro abierto entonces al tener el poro abierto me entra más suciedad que a una persona que tenga el poro pequeñito yo me he hecho todo el tratamiento ¿eh? bueno pues este se puede poner a diario o sea todo lo que os he dicho a diario primero la doble limpieza después el purifici que sería para como os he dicho para esfoliar un poquito la piel después pasaríamos a lo que es la mascarilla fetos que me parece que es esta que es la la mascarilla que ya os expliqué también que viene desde de arcilla y de ¿veis? es esta que ya la enseñé en el otro vídeo también casi todos los productos os los he enseñado menos este ¿vale? este es el que se incorpora para la rutina de verano doble limpieza el serum lo ponemos lo que es la mascarilla pues para para poner lo que es la lo que es la mascarilla purificante o sea esta mascarilla lo que nos va a hacer es limpiarnos bien la cara nos hidrata y nos nos limpia todas las todas las impurezas de la piel entonces nos viene yo lo he enseñado que viene con este ¿veis? esto se quita luego se lava y esto lo cogeis no metéis los dedos como yo lo ideal lo ideal es no meter la mano ni el dedo en ninguna crema ni en ningún producto por eso siempre te da o la espátula o un pincelito y con el es con el que vamos a coger y nos vamos a ir poniendo en la cara yo me lo he hecho en cara y en escote ¿por qué? porque a mi casi me salen más granitos en el escote fijaros con el sudor y con el verano en el verano que me sube un poquito más a mi el escote se me ponen unos granitos más que en la cara pero en la cara muchas veces también del sudor y de y de al tener el poro más dilatado pues también muchas veces me salen granitos ¿vale? entonces bueno te lo pones en toda una capa generosa cubriente en toda la piel y yo me lo he puesto también os lo digo se me queda estupendamente la parte del escote ¿vale? esto luego lo lavamos bien lo dejamos secar y se queda nuevo ya lo veis y lo ponemos en nuestro en nuestra para la próxima vez que lo tengamos que utilizar lo ponemos aquí ¿vale? a ver que lo pongo aquí vale y vamos a cerrar el botecito ¿veis? yo me lo he puesto varias veces y es que da para mucho es que tiene duran mucho estos productos tendrán un precio que tampoco sale tan caro con el 40% pero es que duran muchísimos pero duran bastante tiempo que nos estéis utilizando ya lo sabéis bueno esta mascarilla nos convenía de utilizarla más de dos a tres veces en semana el otro si o sea diario la doble limpieza el serum el purifiqui en este caso para purificar la piel y para limpiar y esfoliar un poquito la piel ¿vale? y minimizar los poros esta para limpiar en profundidad la mascarilla para para limpiarnos bien toda la piel hidratar es decir limpiar quitar sebo porque el caolín normalmente el arcilla lo que hace es secar la piel y lo que hace es limpiar ese exceso de grasa y de sebo que puede tener nuestra nuestra piel ¿vale? entonces es lo que haría esta mascarilla acabar de limpiarnos bien toda la la piel y secar aquella a secar si tenemos zonas grasas yo como no tengo zonas muy grasas no me no me no me seca no me reseca mucho la piel la verdad es que se me queda un brillo en la piel increíble se me quedan como más las arruguitas como si se me desdibujaran bueno el último paso de tratamiento sería ya ponernos la crema de día o de noche ¿vale? y entonces tenemos tenemos las dos la crema de noche es esta que yo la he repuesto chicas esta es la de noche y os la voy a poner aquí es que esto vamos a ver esta crema que deciros es de lavanda o sea huele bastante a lavanda y relaja muchísimo la piel a mi me la calma es una cosa que yo no he encontrado ninguna crema yo una vez que la he probado no voy a salir a estar sin ella ya lo digo porque relaja calma muchísimo la piel entonces si vosotros os habéis hecho esta frutina por ejemplo os habéis puesto la mascarilla el purificio por la tarde pues por la ya como vais a poner la crema de noche sería poneros directamente ya esta crema esta crema mira os la voy a poner aunque yo la he enseñado ya en otros vídeos para que la veáis es que es un que huele a lavanda es que relaja la piel y solamente el olor a lavanda que tienes que te relaja a ti mismo con el olorcito es un la piel y a mi es que me la calma muchísimo me la calma un montón y luego el olorcito te relaja yo no hago más que mirarla porque no quiero que me baje esta es una reposición esta me la han mandado nueva y ahora voy a enseñar otra reposición vale os enseñaré al final las reposiciones y si habéis hecho mirad lo que me queda de la de día nada una poquita aunque todavía parece que no pero esto todavía bueno pues si habéis hecho por la mañana os habéis hecho toda la rutina pues la crema que tenéis que poner pues sería la de día vale voy a poner aquí para que la veáis veis es que un poquito tenéis es que con dos o tres pan tenéis para toda la cara y para el cuello quizás un poquito más para el escote pero vamos yo es que me la hago caraco y el escote veis esta es igual es muy muy ligerita y a mí es que las cremas ligeras y ahora para el verano mucho mejor yo es que de todas formas tanto en verano como en invierno prefiero la crema ligera la crema yo la crema pesada no puedo poner no huele esta no huele a nada la otra huele que lleva aceites esenciales porque no lleva nada de químicos y entonces bueno pues resumiendo resumo vale para que no nos leemos os resumo nuestra rutina de para el tratamiento de verano diríamos para tener una piel más saludable durante el verano sería la doble limpieza del bálsamo en aceite y el limpiador en agua vale sería el primer paso el segundo paso sería el Purifity el Serum Purifity que es para esfoliar un poquito y quitar células muertas de la piel este se puede poner a diario lo mismo que el de día puedes ponerte el de día pero en verano es más indicado este que el otro como ven sin el tiempo vale este sería el segundo paso el tercer paso cada dos o tres veces en semana sería ponernos la crema la mascarilla cetos vale para matificar esa piel esos brillos y esa grasa para secar un poquito más la piel y minimizar poros pues nuestra última rutina o sea nuestro último paso perdóname el paso cuarto de tratamiento sería si nos hemos hecho esta limpieza nos hemos puesto mascarilla por la por la noche o por la tarde nos pondríamos ya la de noche directamente y si lo hemos hecho por el día nos pondríamos la de día vale nos pondríamos todo a diario sí podríamos hacer la doble limpieza y ponernos y ponernos el purifici y después ponernos este y este por la noche y este por el día y dos o tres veces en semana meterle lo que es la mascarilla para limpiar bien esa piel vale bueno pues este sería el tratamiento creo que quede bien explicado en otros vídeos tenéis todas las cremas y tenéis los serums y todos que os enseño vale que la rutina de día y la rutina de noche la tenéis en vídeos anteriores y esta sería la rutina para el verano para utilizar ahora en verano para tener mejor la piel que no le de ese glow ese brillo pero sin imperfecciones sin granos sin sin para matificar la piel y este ha salido también pues combinado de esta manera también beneficiaría mucho lo que son las pieles grasas y mixtas vamos a ver yo lo he utilizado sí porque si yo no lo utilizo no lo recomiendo como se me queda a mi la piel a mi se me queda la piel como el culito de un mepe yo me puse todo el tratamiento incluida por supuesto la mascarilla los cuatro pasos y me lo he puesto dos o tres veces y a mi la piel se me queda suave suave o sea yo os recomiendo que si lo hacéis no lo hagáis cuando tengáis que hacer una exposición al sol el día anterior a salir a hacer una exposición a la piscina a las playas y tal el día anterior es decir después de haceros esto porque se queda la piel muy finita yo la veo muy como más sensible lógicamente después de estos tratamientos se queda suave sumamente suave suave limpia 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 y entonces yo de verdad pues la pondría a lo mejor por la tarde si al día siguiente me tengo que ir a la playa o a la piscina no me lo pondría por el día si voy a bajar a la piscina no me haría el tratamiento sobre todo lo que no me pondría sería la mascarilla la mascarilla me la pondría por la tarde o a mediodía y me pondría luego todo el tratamiento me podría poner el serum purificio y no pasa nada pero te deja la piel sumamente sumamente limpia una piel suave 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 ya te digo muy suave muy es que es una piel que no te parece ni que tengas la edad que tienes de lo finita y de lo suave que te la deja y luego pues lógicamente no se te marca ninguna arruga ninguna imperfección luego es un tratamiento que también os digo que va disminuyendo poquito a poco lo que son manchas también tiende a eso a evitar que se manche la piel y a intentar el ir quitando e ir despigmentando un poquito esa piel y que las manchas que tengamos vayan si no del todo si desapareciendo un poquito o si que esas manchitas se vayan poquito a poco diluyendo un poco diríamos vale a lo mejor algunas se nos quitan otras no pero en vez de tener un color más fuerte que lo tengas más flojito pues nos tiende a todo esto chicas yo deciros no me quiero extender muchísimo pero es que me he tenido hay cosas con las que te tienes que extender que he repuesto este serum de noche ya lo veis yo lo he utilizado y lo vuelvo a utilizar y tantas veces pueda lo utilizar porque a mi me va muy muy bien y entonces el serum de noche estos son reposiciones vale que yo he hecho la crema en otra ocasión os enseñaré los botes que están vacíos lo que pasa que claro como me he tenido que venir ya sabéis pues no me he traído lo vacío me he traído solamente lo lleno vale entonces la crema de noche y esto para mi es un combo perfecto y yo no renunciaría a ello yo siempre os he dicho que tenéis que elegir esto esto no quedéis sin ello lo digo de verdad lo digo de corazón si tenéis piel sensible si si queréis calmar vuestra piel esto no os podéis quedar sin ello esto es una maravilla yo no he probado una crema y es una crema es un tipo no es una crema es más que una crema yo os le dije que era una mascarilla no os podéis quedar sin ello no os podéis quedar sin ello yo lo digo yo lo digo luego ya vosotros haced lo que queráis bueno deciros que tenemos un código de descuento igual que en otras ocasiones de un 40% que es bastante ya sabéis que se queda bastante bien os voy a poner lo que es el enlace a la tienda y el código de descuento en la cajita de información lo vais a tener todo si puedo os voy a poner los links a estos otros productos también aunque los links los tenéis puestos en vídeos anteriores todos los links es decir que si vosotros entráis en tienda directamente vais a tener en toda la tienda en toda la web el 40% de descuento con lo cual podéis seguir podiendo ver todos los serums que ya hemos visto este es el serum que nos quedaban los tres serums del de día el de noche y este que es el nuevo que es el que presento nuevo el Purifici y las cremas es lo mismo la crema de día y la crema de noche también la vais a ver en fin los tenéis puestos todos los links en los otros vídeos si puedo lo pondré en este pero si no os voy a dejar por supuesto el enlace directo a la web y el código de descuento del 40% os lo vuelvo a decir en los vídeos anteriores no lo tenéis que poner el código en lo que es en la cesta sino que va puesto directamente en la web o tiene que salir con de todo un poco 40% de descuento y ya va puesto ya va descontado de cada uno de los productos que no hayáis comprado ya lo sabéis como va y bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya servido que bueno que bichéis un poquito merece la pena si merece la pena a mí me merece la pena yo lo llevo utilizando bastante tiempo y os lo digo y bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado sobre todo que os sirva que como siempre os digo pronto un próximo vídeo que os mando muchísimos besos y que como siempre se me olvida chicas que si os ha gustado que este tipo de vídeos me deis un like que os suscribáis al canal que es muy importante para seguir creciendo y que me compartáis con vuestras amistades y con vuestras redes sociales una vez más no quiero irme sin darle las gracias a Yepoda por confiar en este canal por confiar en nosotros y porque se han portado conmigo muy bien os lo tengo que decir que haber dado la situación que yo tengo me han dicho que no me preocupara por la colaboración en nada que no me estresara y que lo importante era pues lo importante no entonces que no me preocupara de nada se lo agradezco desde aquí muchísimo yo tenía este compromiso con ellos y lo tenía que hacer y lo he hecho lo mismo que tengo un compromiso con todas vosotras lo tengo con la empresa y lo tengo con vosotras con lo cual yo estoy aquí simplemente para decir lo que yo he probado lo que va bien y darle las gracias a ellos y darnos también las gracias a vosotros por estar ahí ¿vale? os mando muchísimos besos que deciros como siempre que os quiero muchísimo y que como siempre os digo chicos y chicas hasta pronto hasta luego